Oh, es la hora de ver un anime shoujo. Voy a llamar a Keito. Seguro que Keito tiene ganas de ver el anime shoujo conmigo. ¿Pero qué dices? Mejor veamos un shonen. ¿Un shonen? ¿Pero un shonen por qué? Si los shonen los ven niños pequeños, ¿o no? ¿Alguien dijo niños pequeños? Los kodomos son profundos y con mensaje, ¿verdad, Crombi? ¿Kodomo con quién? No, 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 niñas no. ¡Niños muertos, Kaba! Bueno, hay que solucionar esto en una batalla de rap, ¿no creen? ¡Tres, dos, uno! Let it rip con el beat desde mil vueltas. Retrobo la medalla y los dejo sin suercas. ¿Pero el cine tan oscuro? Tizo lo que mal. Y vale, no sé si tú lo deseas. Puedes volar. Shoujo. Estas chicas y todas siguen de secas. Mis chicas son superpoderosas de la alaceta. Entiendo que no puedan ver que este mundo es genial. ¿Pero bien ver cosas que los adultos no como el yokai? ¿Y shonen vaya cada vez más bajo? ¿Pero bien no tiene más progresia que esas que un adulto? Controlo los elementos sobre tierra, cuspen tus virus. Con cartas y títicas de juego no solo grito frutos. Y tú irás en batalla, se la sacan del bolsillo. Invadimos el anime y mi gabo, los dos amarillos. Con alguien un rap de día le muestra que un gato pequeño no superará. Puede ser el mejor, mejor que nadie más. Se ni mata a los codomos, pregúntale a Korpari. Si la mayoría de ustedes inició con Ryusaki, el catálogo realista. Superar donde es fácil, esto no es un cuento de hadas. Solo mira, Made in Happy. El punto shonen sobra. Todo el rico te olvidará. Tu censura, toma, no la quiero en un jantai. Si el core toma la cartelera mundial, porque ninguno de tus platos soporta un battle royale. Ahora si quiere ir y logra encontrar la pista, será difícil poder encontrar a Nina. Llegó el génesis, amigo, no todo el cine se muere. Aunque las bombas derriotan, las lucernadas se encienden. Atacan los vectores de estoble contra Coppelia. En una ciudad infectada, dos tetas contra los muertos. Soy una bracita de shoyu en boletos a Disneyland. Y los niños elegidos los mando pa' Neverland. ¿Qué malda si solo yo puedo verte? Tu voz silente me calmó. El dragón acabó con el tigre por accidente. Aunque en las pistas se coordinaron a la perfección. Pero la perfección está en lo que uno siente. Está mal a amar a un delincuente o a un robot. Pese a que tu pelo se está apagando, seguiremos siendo una familia de dangos de corazón. La vuestra es en el corazón. Tú que miras a Nina y sientes tu vida incompleta. Ojalá saber tu nombre y ponerlo en mi libreta. Y los puretas solo entre peleas se encierran. Esto dará más temor, pues también el amor es guerra. Los niños también se aman. Tal vez es muy temprano. Tal vez te espía o se sienta a tu lado. Mis espectadores reabren un anime cerrado. Vuestro tiempo dorado es olvidado tras cada semana. La mitad de lo que dijeron no presta atención. Mejor sigo con la alquimia y ni espero que lo entiendan. Antes sigo igual que es decir que soy mejor. Hacen mangas superior a ver cuando suben sus ventas. Mi flow lo elevo hasta el octavo sentido. Me explico, aunque me maten acabaré vivo. Soy inalcanzable, no se caza el cazador. Porque el cazador ante la presa es el dios. Por mucho que mis huesos se quiebren. Voy a dar el 100%, es mi camino del héroe. Es un pecado que el rey del anime se enfrente. No iba a durar, ¿quién más seguidores tiene? Aquí chacra, cosmos, nenja, que mi energía es mejor. Y voy mejorando de ustedes ya nada. Espero compararán amor. Con matadragones o demonios. Les falta más odio para ser el mejor género. No, gente. ¿Están nojentas o qué? 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 ¿Están nojentas o qué?